¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo, Victor? Estoy bien, estoy comiendo, perdóname, perdóname. Él está muy tranquilo. Y es que bien merecido porque después de haber estado grabando esta película, 50 Shades of Grey, las 50 sombras de Grey, ahora te relajas y full promoción. Cuéntame cómo fue compartir con otro elenco, como fue Dakota Johnson y con Jamie. Fue bien. Tengo una historia cómica. Cuando mi primer día de filmación, Jamie me tenía que empujar en la escena. ¿La de bar? En la de bar, ya. O sea, hicimos un par de tomas y no estaba como trabajando bien y él me preguntó, se acercó y me dijo, oye, Vic, ¿te puedo empujar un poquito más duro? Yo le dije, claro que sí, hermano. Llevo un mes haciendo ejercicio. En la siguiente toma, en la siguiente toma me empujó tan duro que por poco, puedo decir, que por poco me parte un brazo. Un poquito más, un poquito más y no empiezo la película. Ese tipo es fuerte. Oye, la verdad, yo tengo que... Pero qué bueno que estás bien, porque te necesitamos en esta película. Eso pasa a veces, pero yo quiero hacer una pregunta, porque a mí me dijeron que ayer hubo un premio aquí en Miami que la gente lo dio, pero estaba así lleno de mujeres. ¿Esta película, tú podrías decir que es cool para que los hombres vayan a verla también? Claro que sí. Mira, yo no estoy en ninguna de las escenas eróticas, pero... No le dieron permiso. No le dieron permiso. No le dieron permiso. No le dieron permiso. Abuela no me dio permiso, perdón. Pero yo creo que todos se van a ver la película, porque todos se van a identificar con los personajes, las mujeres y los hombres también. Y más que en el día de San Valentín, creo que van a ponerse... Tienen que leer el libro primero. Yo no le haría esas cosas que le hace Christian Grey a Dakota, ¿eh? Bueno, hay que ver esa película. Yo ya la vi y estuve compartiendo con tus colegas ahí, con Jamie, con Dakota más adelante, les voy a tener esta entrevista. Pero, pero, ¿te imaginaste tú participar en una película con que la gente la está esperando? Lo comentábamos en un principio, tantos millones de libros vendidos y ahora todo mundo está esperando que sea ese 14 de febrero para verlo. ¿Te imaginaste tú en algún momento? Estoy nervioso, pero quiero que la gente ya ven la película, porque yo sé que todos se van a identificar con... es sobre el amor, la pasión y los celos, y yo creo que eso es algo universal. ¿Y tú tienes novia? No. Mighty, oye, Mighty, enséñame. No, pero estoy preguntando, porque espérate, le pregunto si tienes novia... Estoy preocupado, no tengo tiempo para una novia, porque estoy preocupado, ocupado con trabajo y todo eso. Oye, ¿cuáles son los próximos proyectos para Víctor? ¿Cómo? Los próximos proyectos para Víctor. Ahora mismo estoy filmando una serie que se llama Stalker, en CBS, y es sobre un grupo de detectives en Los Ángeles que tratan de resolver los casos de acoso. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que te vas a decir. Yo estoy jugando un policía joven que está... Tú sabes... Yeah, you know what I'm saying. Yeah, yeah. ¿Un policía joven? Está empezando, es ex joven en todo esto de la policía. Som��... ¡Cambió Этот yaş bucáx. ¡Cambió El Veintreo! ¡Cambió El Veintreo! ¡Cambió El Grande! ¡Cambió El Veintreo! ¡Cambió El Veintreo! ¡Cambió El Veintreo! ¡Cambió El Difíctor!! ¡Cambió Pelas y Arou辛苦! Gracias.